La patología infecciosa en cardiología viene a ser la endocarditis. La endocarditis es la infección microbiana, generalmente bacterias, pero también pueden ser hongos que causan, y ahí es mal pronóstico cuando es hongos, que alteran el endotelio de las válvulas. Recuerden las válvulas, pregunta de básicas, contiene tejido conectivo denso, tejido conectivo denso. Ese tejido conectivo va a estar albergando, ¿no es cierto?, a las bacterias, donde se produce la llamada vegetación, o también llamada verruga, verruga bacteriana, ¿no? Vegetación o verruga. ¿Quiénes se afectan más? Los varones, adultos mayores, que tienen una lesión cardíaca predisponente, sobre todo en la endocarditis llamada subaguda. Hay dos tipos de endocarditis, la aguda, que tiene más mortalidad, que es más severa, y no necesita tener cardiopatía subyacente. ¿En quién se presenta la endocarditis aguda? En los drogadictos, producido por Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, ustedes recordarán, es una bacteria muy peligrosa. Cuando va por la sangre, se deposita en el endotelio valvular, y así el paciente no tenga cardiopatía, empieza a destruir la válvula, la empieza a destruir. Rompe las cuerdas tendinosas, rompe el anillo valvular, así no tenga cardiopatía. Por eso la aguda, producida por Staphylococcus aureus, genera mucha mortalidad. En cambio, la subaguda es más leve, moderada, ¿no es cierto? Menos mortalidad, y esta sí necesita cardiopatía, la subaguda. La subaguda, característicamente les van a decir, ¿quién lo produce? Streptococopiridans. ¿Quién es el típico que da endocarditis subaguda? El streptococopiridans. ¿Y dónde habita streptococopiridans? En la flora oral, en la boca, por eso ya está correlacionado, ¿no? Paciente que tiene, ¿no es cierto?, mala higiene en la cavidad oral, está relacionado a cardiopatía por la endocarditis, ¿no? Entonces, streptococco viridans es el típico representante de la endocarditis subaguda, de la endocarditis subaguda, en la cual sí necesita, para que el streptococco viridans se implante en el endotelio valvular, sí necesita lesión cardíaca predisponente. Pero si la pregunta de examen te dice, ¿cuál es la causa de endocarditis más frecuente? De manera directa, la causa más frecuente de endocarditis es el estafilococco aureus, ¿ya? El estafilococco aureus, la causa más frecuente, y como ya hemos dicho, su típica endocarditis es aguda, con bastante tasa de mortalidad. También llamado coagulasa positivo o estafilococco dorado. En cambio, el streptococco viridans, que habita en la flora oral, estamos diciendo, solo genera endocarditis subaguda, ¿no? Subaguda. Ya está. Y no solo bacterias gran positivas, porque estamos hablando de estafilococco, streptococco. También hay vacilos gran negativos, que es más raro, pero que pueden producir endocarditis. ¿Quiénes son los vacilos gran negativos que producen endocarditis? El llamado grupo ASEC, ¿ya? El grupo ASEC. Ahí está hemófilus, actinobacilus, equinela, quinguela, etc. Esos son vacilos gran negativos. ¿Qué es con menos frecuencia? ¿Ya? Muy bien. Ese es en una válvula nativa, ¿no? La válvula nativa. La más frecuente, estafilococco aureus. ¿Correcto? Aguda. Estreptococco viridans, subaguda. Cuando te preguntan en el examen, paciente con cáncer de colon, paciente con pólipo a nivel del colon, y hace endocarditis, ¿quién es el causante? Estreptococco bovis. Estreptococco bovis. Y ahí te están condicionando. Cáncer de colon, pólipo de colon, estreptococco bovis es el agente más importante. Y si te colocaran, se manipula el sistema genitourinario. Entonces, ahí está enterococco. El enterococco viene a partir del sistema genitourinario. ¿Ya? Genitourinario. Se pueden producir. Cuando es válvula protésica, que es un factor de alto riesgo para endocarditis. Cuando un paciente le ponen una válvula protésica, sea biológica o sea metálica, cualquiera de los dos, es un factor de riesgo importante para endocarditis. ¿No es cierto? Y se puede contaminar en el primer año, o sea precoz, o se puede contaminar pasado el año, o sea tardío. Cuando se contamina en el primer año, ¿quién es la causa más frecuente? El estafilococco coagulasa negativo. ¿Quién es el negativo? Epidermidis. El estafilococco epidermidis. Entonces, cuando te digan prótesis valvular precoz, piensas en estafilococco epidermidis. En cambio tardío, es como la válvula nativa. Estafilococco aureus. Cuando es tardío, no cambia. Aureus. Cambia cuando la prótesis infecta en el primer año. Ahí es epidermidis. Y el otro factor de riesgo es el paciente que tiene drogadicción por vía parenteral. En este caso, la causa más frecuente es estafilococco aureus. Estafilococco aureus. En los drogadictos a vía, por vía parenteral. Como hemos dicho, es acá aguda, con bastante mortalidad y no necesita cardiopatía subyacente. Destruye la válvula. Por eso, cuando te pregunten, ¿qué válvula afecta más el drogadicto en la endocarditis? La del lado derecho. Válvula tricuspida. Por eso, si en valvulopatía te preguntaran, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspida aguda? La endocarditis en drogadictos. La endocarditis en drogadictos es la principal causa de insuficiencia tricuspida aguda. Porque la bacteria destruye la válvula, rompe las cuerdas tendinosas, rompe el anillo valvular. Porque en los otros casos, en la válvula nativa, las válvulas que más se afectan son las del lado izquierdo. La válvula mitral y la válvula aórtica. La mitral y la aórtica son las que se afectan en los otros tipos. Pero en el drogadicto, la del lado derecho. Tricuspida. 10% el hemocultivo puede salir negativo. ¿Qué bacterias dan hemocultivo negativo? Los bacilos gran negativos. O sea, el del grupo ASEC. En el grupo ASEC dan hemocultivos negativos. También, obviamente, los hongos. Y las bacterias de difícil crecimiento. Brusela. Salmonella. Estas también pueden producir endocarditis. Brusela, salmonella. O hongos. ¿Cuál es el hongo que produce más endocarditis? Cándida. El hongo que produce más endocarditis. Cándida. Entonces, ahí los hemocultivos son negativos. ¿Verdad? Los hemocultivos son negativos. Cuando son los del grupo ASEC, cuando son hongos o cuando son bacterias de difícil crecimiento, como brusela o salmonella. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué bacterias causan principalmente endocarditis? A la cabeza, los cocos gran positivos. ¿No? Ahí está, está filococo. Está streptococo. Está enterococo. Como principal causa de endocarditis. Los cocos gran positivos tienen mayor capacidad de adherencia. Mayor capacidad de adherencia. En comparación a los vacilos gran negativos. Por eso los cocos gran positivos dan hemocultivo positivo. Y los vacilos gran negativos dan hemocultivo negativo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes tienen más poder de adherencia al endotelio valvular? Los cocos gran positivos. Por eso la causa más frecuente es esta filococo aureus. Esta filococo aureus. Pero para que la bacteria se pueda adherir al endotelio valvular, tiene que haber un trombo. Se tiene que formar un trombo fibrino plaquetario en el endotelio valvular. Ese trombo va a actuar como la casa de la bacteria, ¿no? Lo está esperando. Entonces, si este trombo, este trombo puede ser estéril, ¿no es cierto? Estéril. O puede ser, en este caso, infeccioso. ¿Infeccioso cuándo? Cuando se contamina por la bacteria. Pero si no se contamina, entonces es estéril. Hay endocarditis estériles, porque se ha formado el trombo en el endotelio, pero la bacteria no lo ha contaminado. El típico ejemplo de endocarditis estériles, ¿dónde lo vemos? En lupus. En la llamada endocarditis de Liman-Sac. La endocarditis de Liman-Sac es la endocarditis de lupus. ¿Correcto? De lupus. También en el paciente con cáncer. Paciente con cáncer, como tiene aumentado el riesgo de trombosis, hace su endocarditis también fibrino-plaquetaria. Es la llamada endocarditis marántica. Marántica. O marasmática, también le llaman. ¿Verdad? Endocarditis marántica o marasmática. Es la endocarditis fibrino-plaquetaria, pero en el paciente que tiene cáncer. ¿Verdad? Tiene cáncer. Muy bien. Porque para hablar de infección, entonces tiene que haber un foco infeccioso. Entonces, el drogadicto se contamina, hay un foco séptico, la piel por catéteres. Eso va a generar una bacteriemia. Y por el otro lado, tenemos el trombo fibrino-plaquetario, que se formó por un factor hemodinámico, trauma, inmunocomplejos como el lupus o mucha coagulación. Entonces, tengo el trombo y tengo la bacteriemia. Entonces, forma la vegetación séptica. Y esa vegetación empieza a destruir las válvulas, rompe las cuerdas tendinosas. La válvula destruye el anillo valvular. Por lo tanto, lo que va a generar, como si está destruyendo la válvula, entonces la válvula se va a alterar en su cierre. La válvula no se va a cerrar bien. Y si no se cierra bien, entonces la clínica va a ser de insuficiencia valvular. Insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica o en el drogadicto, insuficiencia tricuspidia. ¿Y cómo van a ser esas insuficiencias? Agudas. Por eso, cuando te hablen de insuficiencia aguda de las válvulas, piensa en endocarditis. La endocarditis es la principal causa de insuficiencia valvular aguda. Y puede producir invasión local, formando abscesos, formando abscesos a nivel del anillo valvular. ¿Correcto? Pero también generan embóleas, porque esta verruga o vegetación empieza a desprenderse. ¿Y cuándo se empieza a desprender más? Cuando mide más de 10 milímetros. Mientras más grande la verruga, más riesgo de que se desprenda. Cuando mide más de 10 milímetros la verruga, la vegetación, tiene más riesgo de desprendimiento. Y si les preguntaran en el examen, ¿a dónde es más frecuente las embóleas? A sistema nervioso. 60% de las embóleas en el paciente con endocarditis es al sistema nervioso. A la arteria cerebral media. Formando los llamados aneurismas micóticos. Se llaman micóticos no porque lo produce un hongo, ¿no? Sino por la forma que tiene la aneurisma de un hongo. Pero es producido por bacterias. El embolismo más frecuente es al sistema nervioso. Por eso cuando tengas un joven que hace fiebre y hace ACV, ese es un cuadro también donde debemos descartar endocarditis. Un joven con accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Que está con clínica de infección, debemos descartar una endocarditis. También hace infartos, embóleas, hacia el pulmón. Típico de los drogadictos. El drogadicto, su embolia séptica más frecuente es hacia el pulmón. En el caso de los drogadictos es hacia el pulmón. Hay vasculitis, glomerulonefritis, esplenomegalia. Por la bacteriemia persistente, se activa lo que viene a ser el sistema retículo endotelial. Por eso, ¿cuál es la triada de endocarditis? La triada de endocarditis es fiebre por la clínica infecciosa, más esplenomegalia y más soplo por la destrucción de la válvula. Fiebre, esplenomegalia y soplo. Es la triada de endocarditis, ¿no? Sobre todo en los casos de FOD también, ¿no? Cuando hay una fiebre de origen desconocido, en un drogadicto o en un joven, hay que descartar endocarditis, ¿ya? Entonces nos ayudamos en el examen físico con la esplenomegalia o en la escultación, cuando la escultamos un soplo. Es un soplo de rejurgitación, porque la endocarditis destruye la válvula, ¿ya? Destruye la válvula. Muy bien, tenemos los criterios de Duke para el diagnóstico. Acuérdense, los mayores, nuevamente. Hemocultivo positivo en el 90% de los pacientes, porque hemos dicho 10% sale negativo. Ecocardiograma, 80% da el diagnóstico. Te va a decir vegetación o masa oscilante, eso es positivo, vegetación o masa oscilante, abscesos perianulares. Y los abscesos en una endocarditis, ¿qué clínica generan en el paciente? Bloqueo aurículo-ventricular. Si te preguntaran en el examen, cuando un paciente con endocarditis forma abscesos en la válvula, ¿qué clínica generan? Arritmias. ¿Qué arritmia? Bloqueo aurículo-ventricular. Esa es la clínica de un absceso, cuando se forma en la endocarditis. La prótesis se desprende o hay rejurgitación. Eso es positivo en un ecocardiograma. Masa oscilante, absceso, desprendimiento de la válvula protésica o una rejurgitación. Este es el único clínico. ¿Cuál es el criterio mayor clínico? Nuevo soplo de rejurgitación. Entonces hay un criterio mayor que es clínico, que es el nuevo soplo de rejurgitación. Y los menores, cardiopatía predisponente. ¿Cuáles son las cardiopatías que dan alto riesgo para endocarditis? Miren, a la cabeza, válvula protésica, sea biológica o sea metálica. Las cardiopatías congénitas, sobre todo las cianóticas, falot, transposición de grandes vasos, también las asianóticas, como el CIB o el PCA. CIB o PCA. Entonces en el niño, niño que hace endocarditis, ¿por qué el niño hace endocarditis? Por cardiopatía congénita. ¿Quién tiene más riesgo? Cianóticas. Más que las asianóticas. Y el adulto, cuando hace endocarditis, ¿por qué lo hace? Por valvulopatía mitral o por valvulopatía aórtica causada por la fiebre reumática. La cardiopatía, la valvulopatía reumática es el principal factor de riesgo de endocarditis en el adulto. En el niño es cardiopatía congénita. En el adulto es la valvulopatía reumática. Y el otro extremo, ¿quién no tiene riesgo? Esta cardiopatía congénita que les pueden preguntar. El CIA, la comunicación interauricular, es el que no tiene riesgo para endocarditis. ¿Da? La comunicación interauricular no da riesgo para endocarditis. Entonces ese es criterio menor, tener cardiopatía. Porque hemos dicho que en el agudo, por esta filococo, no es necesario tener cardiopatía estructural. Abuso de drogas, la fiebre, fiebre sin foco, se descubre así, ¿no? Fiebre sin foco, descartar endocarditis. Fenómenos vasculares, están los infartos pulmonares, típico del drogadicto, o los aneurismas, en el caso del sistema nervioso central, los aneurismas micóticos, ¿no? Las hemorragias conjuntivales, las hemorragias en astilla. ¿Dónde se ven las hemorragias en astilla? Debajo de la uña. Cuando te pongan en esa clínica, hemorragia en astilla subungual. Eso es endocarditis. Las lesiones de Haneway, que son estas manchas, manchas indoloras, en la palma de la mano. Esas son las lesiones de Haneway. Es fenómeno vascular. Porque el fenómeno inmunológico es el nódulo de Osler, inmunológico, que vienen a ser unos nódulos en el pulpejo de los dedos, ya sea de la mano o del pie. Y sí son dolorosos. Osler duele. Haneway es indolor. Y en el fondo de ojo, la mancha de Roth, que representa hemorragias retinianas. Hemorragias retinianas. Las manchas de Roth. Factor reumatoide positivo o ecocardiograma que no es al 100% confirmatorio, sino sugestivo, etc. ¿Ya? Es de la clínica menor. ¿Cuál será el tratamiento de elección? Antibiótico. Acá la sinergia que se hace es beta-lactámico más amino glucócido. Beta-lactámico más amino glucócido. Por eso, para estafilococo, meticilino sensible, se da cloxacilina más gentamicina. O oxacilina, ¿no? O oxacilina más genta. Si es válvula protésica, cloxacilina, genta, y le agregamos rifampicina. Cuando es válvula protésica, hay que agregar rifampicina. Y cuando te digan resistente a la meticilina, vancomicina. O linezolid, cuando es resistente a la meticilina, ¿no? Vancomicina o linezolid. Si te colocan enterococo, la bacteria causante de endocarditis, el tratamiento es con ampicilina. Ampicilina. Porque el tratamiento de estafilococo, ya sea aureus, ya sea espidermidis, es lo que hemos mencionado, ¿no? Si es meticilino sensible, cloxacilina. Resistente, vancomicina. Pero para enterococo, ampicilina. Para los vacilos gran negativos, ¿no? El grupo ASEC, que habíamos mencionado, ceftraxona. Cuando es el grupo ASEC, el antibiótico de elección es ceftraxona. Cuando es el grupo ASEC, ceftraxona. ¿Y cuándo mandamos operar a un paciente con endocarditis? También lo han preguntado. Se opera cuando fracasa el manejo médico. Cuando el paciente sigue con fiebre, más de 48, 72 horas. A pesar de estar recibiendo antibiótico. Sigue con fiebre. Lo más probable es que tengamos que operar. Pero esta es la causa más frecuente de cirugía. La falla cardíaca. Que dicho sea de paso, es la primera causa de mortalidad en el paciente con endocarditis. Si les preguntaran, ¿de qué se muere un paciente con endocarditis? De falla cardíaca. Porque destruye la válvula, descompensa al paciente, hace un edema agudo fulminante y se muere el paciente. Esa es la principal causa de muerte. La segunda son los embolismos al sistema nervioso. Por eso cuando ya hay embolismo de repetición, ya hay que operar. Cuando se desprende la válvula, si la válvula protésica se ha desprendido, hay que operar. Y cuando hay abscesos, también la presencia de abscesos no responde al manejo médico. Hay que operar al paciente. O cuando es causado por hongos o brucela. Brusela es una bacteria que difícil se radica con el tratamiento médico. Le damos doxiciclina, rifampicina, sulfas. No resuelve. Entonces hay que operar. O cuando es hongo, ¿no? Cándida. Esas son las indicaciones para operar. Y por eso existe la profilaxis. Si sabemos que hay pacientes que tienen más riesgo de hacer endocarditis, hay que dar profilaxis. Cuando se someten a procedimientos invasivos. Sobre todo, ¿qué procedimientos? Odontológicos, ¿no? Le hacen extracción dentaria, endodoncia, etc. Hay que darle profilaxis. El odontólogo tiene que dar profilaxis para evitar, sobre todo, cuando el paciente tiene riesgo de endocarditis. De elección amoxi por vía oral o ampicilina por vía parenteral. Pero en la pregunta de examen, ¿alérgico a la penicilina? Clinda. En alérgicos a la penicilina utilizamos clindamicina en la profilaxis. ¿Va? En la profilaxis. Vamos a ver ahora la parte de fiebre reumática. Recuerden que el agente etiológico de la fiebre reumática viene a ser la bacteria, ¿no? El estreptococo betemolítico del grupo A. El estreptococo betemolítico del grupo A que viene a ser el estreptococo piógenes. Recuerden que es la principal causa de faringitis aguda bacteriana. La principal causa de faringitis aguda bacteriana. Y afecta más frecuentemente a la población de 5 a 15 años de edad. Pero el problema es que cuando se activa la inmunidad va a existir una reacción cruzada. Es decir, se van a formar anticuerpos que van a reaccionar contra tejidos del propio organismo. En un inicio se habían formado contra un antígeno de la bacteria que viene a ser la proteína M. La proteína M del estreptococo induce la formación de anticuerpos. Pero esos anticuerpos van a empezar a atacar tejidos del propio cuerpo. O sea, hablamos acá de un mimetismo ¿no? Molecular. Un mimetismo molecular. Entonces, esos anticuerpos van a producir inflamación, una reacción inmunitaria a nivel del corazón, el sistema nervioso, articulación o a nivel de la piel. ¿Ya? Entonces, la fiebre reumática se manifiesta como una complicación de la faringitis bacteriana de tipo no supurativa porque la supurativa son los abscesos. Esta es la complicación no supurativa más frecuente y más grave de las no supurativas. La complicación no supurativa más frecuente y más grave de la faringitis bacteriana viene a ser la fiebre reumática. Se produce en un 0.3% de los pacientes que hacen faringitis por piógenes ¿no? De manera endémica. En epidemia puede alcanzar hasta el 3%. ¿no? solo el 0.3% de los que hacen faringitis bacteriana van a ser fiebre reumática como tal. Acá el diagnóstico tienen que acordarse del criterio de Jones ¿no? La mnemotecnia es cáncer. ¿Ya? Cáncer. Carditis afecta las tres capas del corazón. Hace una pancarditis el endocardio el miocardio y el pericardio. Artritis de articulaciones grandes es migratoria y a nivel del sistema nervioso las disquinesias ¿no? Corea de Sindenham tiene carditis artritis nódulos subcutáneos Corea de Sindenham y eritema marginato ¿ya? Eritema marginato ahí está la mnemotecnia con los cinco cuadros la más frecuente es la del corazón luego viene la articulación en los niños adolescentes más frecuente la disquinesia y luego el compromiso de piel a nivel de los nódulos y el eritema marginato criterios menores artralgia fiebre elevación de PCR BCG o la prolongación del intervalo PR esta es la manifestación esta es la manifestación en el EKG se prolonga el intervalo PR o sea como un bloqueo a B porque se forman una especie de abscesos como habíamos visto en endocarditis los llamados nódulos de Aschoff se llaman nódulos de Aschoff en el endotelio de las válvulas esos nódulos van a bloquear la conducción eléctrica por eso la manifestación es prolongación del intervalo PR prolongación del intervalo PR que hay que hacer erradicar a la bacteria el antibiótico de elección es la penicilina G bensatínica en dosis única cuando se utiliza la penicilina G bensatínica es por vía intramuscular en dosis única si es amoxi 25-50 miligramos por kilo día por 10 días acá utilizamos la vía oral la vía oral y cuando nos mencionen que el paciente es alérgico a la penicilina macrólidos macrólidos como eritromicina si el paciente tiene artritis utilizamos AINES como antiinflamatorio cuando tiene artralgia tiene artritis pero cuando ya tiene carditis o falla cardíaca se utiliza corticoides cuando tiene compromiso cardíaco carditis valvulitis o falla cardíaca ¿no? muy bien tenemos acá la profilaxis ¿no? la profilaxis secundaria es decir para evitar la residiva ya le dio un episodio ¿cómo evitamos la residiva? dando profilaxis son los mismos antibióticos penicilina jevenzatínica o si es alérgico macrólidos los mismos que del tratamiento acá la diferencia es por cuánto tiempo cuál es la duración de la profilaxis podemos darlo de forma indefinida o hasta los 40 años o hasta los 21 años entonces ¿de qué depende? de la valvulopatía entonces cuando les pregunten del tiempo o hasta qué momento voy a dar la profilaxis depende de la valvulopatía si el paciente con fiebre reumática ha dejado una secuela valvular es decir una estenosis mitral una insuficiencia mitral porque la válvula mitral es la más afectada recuerden la estenosis mitral se produce porque la fiebre reumática produce fusión de las comisuras produce calcificación de la válvula se fusionan las comisuras se calcifica la válvula y eso genera estenosis en cambio la insuficiencia se forma por retracción las valvas se retraen al retraerse no se cierran bien por eso hay rejurgitación por retracción de las valvas sea estenosis o sea insuficiencia la más frecuente estenosis mitral entonces cuando hay secuela valvular la profilaxis es indefinida o hasta los 40 años en cambio cuando no hay secuela valvular con o sin carditis la carditis es la inflamación aguda estamos hablando de la secuela valvular si no hay secuela valvular hasta los 21 años que puede ir con carditis o sin carditis la carditis no define la profilaxis lo que define es la secuela valvular si hay soplos en el caso de la estenosis mitral un soplo diastólico en el caso de la insuficiencia mitral un soplo sistólico que se irradia la axila ese es el soplo de la insuficiencia mitral soplo sistólico que se irradia la axila en cambio la estenosis mitral se irradia al apex entonces ahí ya la profilaxis es indefinida no 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 d Gracias.